hola hola qué tal chicas chicos bienvenidos una vez más a este su canal ahorrando y componiendo con pati ortiz perdón aquí les traigo una nueva oferta pues compra que estuve realizando en la tienda de walgreens la estuve realizando el día hoy miércoles y pues la verdad que me fue de maravilla con esta compra nunca me había sentido tan feliz como dicen al escuchar la máquina de las catalinas que estaba trabajando y trabajando y trabajando y decía ya va a parar no otra no otra y pues la verdad me fue súper aparte pues como saben y vota nos estará dando dos dólares de reembolso por cada cada cepillo así es de que pues todavía nos fue mucho mejor con ese reembolso estuve agarrando estos productos ya que yo no había hecho esta oferta tenía todavía pues mi cupón de cinco dólares en la compra de dos están por el precio de 6 con 49 algo así parece cada cada uno perdón ya se me irritó mi garganta por cada uno y pues en la compra de tres no se está dando una catalina manufacturera de cuatro dólares al comprar tres también los cepillos estos están en cuatro dólares y al agarrar lo que son dos en este tenemos que agarrar dos nos da también una catalina que es también manufacturera de cinco dólares yo agarré tres porque tenía un cupón de seis dólares en tres productos más aparte pues como y vota me iba a regresar igual seis dólares pues dije esos me quedan gratis y ya me queda la ganancia de la catalina entonces por eso agarré los tres me convenía más que agarrar solamente dos y aquí pues también como saben esos productos son del pienche así es de que entran en la promoción de que gastas 15 y nos dan lo que son lo que es esta catalina que también es manufacturera de cinco dólares todos los productos califican igual para la compra de gastas 20 y nos dan esta catalina que es un store coupon de cinco dólares por lo que es cuidado personal y yo pensaba meter lo que era un un champú del suave pero en mi tienda no había de los de dos dólares así de que dije bueno pues mejor vámonos un poquito más alto de los 20 dólares pero pues con algo que me vaya a dejar ganancia ya que pues estos me iban a dejar la de cinco más aparte el reembolso de y vota también me estuvo imprimiendo este perk de gastas 40 para agarrar 8 que pues este lo quiero utilizar lo que es en las toallas de papel las bounty todavía tengo en una cuenta un cupón de 8 y en la otra tengo dos así es de que pues este quiero aprovecharlo ahí vamos a ver cómo nos va en esta compra también me imprimió lo que es una catalina un poquito parecida a esta de productos olex pero es la que tiene aquí como una cremita roja entonces esa pues en el siguiente vídeo les voy a a enseñar qué producto agarré para meter esa catalina y al agarrar este producto pues me dio esta otra catalina así es de que como quien dice solamente la cambiamos esta dice que es para un producto ahí se ven son los que son líquidos parecidos a este pero dice que 8 dólares en un producto verdad entonces esos son pues ahorita están por 6 y algo entonces no creo que califiquen pero parece que éstas se están calificando para los que son los olay también pero los más un poquito más caros que ahorita están en 8 dólares entonces pues esos los podemos pagar con esta y parece que al agarrarla pues nos da la otra catalina entonces sería estar rolando mañana voy a intentar primeramente pues voy a ver a ver si hay de esos body wash para ver si me pasa mi catalina y ver si me da otra ok entonces ahí están las que me dieron lo que me dieron aquí les muestro fueron 3 de 4 dólares son 12 y aquí están 19 47 6 49 ahí está miren 6 49 cada uno de los soler yo estuve metiendo lo que fue una catalina de esta de 5 para pues como dicen poder pagar menos en en cash verdad poder poder usar puntos y pues así ya no tener que pagar tanto pero pues como dicen ahí si me falló un poquito la cuenta porque pues si no hubiera metido lo que era mi catalina hubiera pagado 20 en puntos y tan sólo 47 centavos de mi bolsa pero bueno como dicen a todos se nos va verdad a todos se nos va lo que pasa que yo quería como les digo al principio yo quería agarrar solamente estos productos y el suave entonces ahí se hacía 20 20 dólares no más yo no contaba con con estos así que pues al último dos hicimos como dicen un poquito bolas pero pues a final de cuentas no salió bien estuve pagando 10 en puntos estuve dando 5 47 pues de mi bolsa pero ahí pues les voy a hacer la suma siempre yo les les digo que mi suma las hago contando mi catalina el porque porque si por ejemplo aquí yo la estoy contando en esta compra esta como ganancia entonces esta yo la meto a otra pues es como dinero porque esto yo ya lo estoy tomando como ganancia a mi bolsa verdad entonces ya como quien dice esto yo lo tomo a ganancia de mi bolsa si lo voy a sacar al rato es como ya estar sacando de mi bolsa pero como dicen cada quien tiene su forma de explicar sus compras verdad yo así siempre se los pongo también el por qué pues porque algunas personas no cuentan con esas catalinas o no tienen puntos entonces les toca perdón pagar todo de su bolsa pues así se pueden guiar mejor verdad entonces pues ahí se me aplicó el cupón ahí está de 6 dólares para los cepillos como les digo era 6 en 3 y 5 en los jabones así es de que como les digo si ustedes no tienen ni catalinas ni puntos pues les tocaría pagar 20 dólares con 47 centavos ok 20 dólares con 47 centavos pero que estarían recibiendo estarían recibiendo lo que son 5 por los cepillos 5 por gastar 20 ya llevamos 10 5 por gastar 15 ya llevamos ahí 15 también 4 por los 3 top ya son 19 9 y 8 ok si este no lo queremos contar como ganancia pues lo dejamos a un lado y su compra les les estaría quedando por 1 con 47 1 con 47 hasta ahí verdad pero qué pasa que y bota nos está dando 2 dólares por cada cepillo entonces son 6 dólares así es de que pues estamos agarrando son 6 y 4 10 15 20 25 dólares es lo que estamos recibiendo ok entonces nos queda con una ganancia pues de más o menos 5 dólares como les digo sin contar este ok sin contar este pero pues como les digo yo aquí lo puedo contar como ganancia porque yo lo voy a utilizar en otro producto verdad entonces pues ahí está pero cada quien como les digo tiene su forma de explicar y ya ustedes pues pueden comparar y como dicen pueden agarrar poquito de un vídeo poquito de otro y hacer su mejor compra hasta muchas veces mejor que nosotros verdad entonces ahí está lo que me dieron me dieron este perk espero poderlo utilizar y como les digo este es el que me dieron ya en el producto que agarré con el otro cupón entonces ahí les dejo espero que les guste si les gusta le pido pues que le den un like que lo compartan ya que hay muchas personas que todavía no han hecho las ofertas estas tienen todavía sus cupones entonces para que puedan aprovechar de sacar sus productos gratis o pues a centavitos como les digo si no tienen el reembolso de los cepillos pues les puede quedar como dicen por un dólar verdad un dólar con 47 pero son 5 productos entonces vale la pena vale la pena compartir así de que pues ahí les dejo les doy las gracias por todo el apoyo que le están dando pues a este canal y pues espero que les esté gustando el contenido les doy la bienvenida a las personas que se van uniendo porque pues yo sé que poco a poquito van uniéndose más personas al canal y pues esperemos que que si sea de su agrado si tienen cualquier duda comentario pues ahí pónganlo abajo y yo en cuanto pueda se los estaré contestando si tienen alguna pregunta pues con todo gusto como les he dicho si yo la sé con todo gusto les ayudo y si no tratamos de de informarnos verdad para tratar de de ayudarles de ayudarles con con las dudas que tengan obviamente sobre las ofertas que yo estoy haciendo porque pues si me preguntan de CVS ahí si no les puedo ayudar verdad porque yo no tengo esta tienda pero preguntas que me hagan acerca de de las compras o de las tiendas que saben que yo estoy haciendo las ofertas con todo gusto ahí les estaré contestando ok entonces que tengan un hermoso día tarde noche dependiendo de la hora que ustedes se tomen para ver estos videos que de verdad se los agradezco de todo corazón y pues que Dios los siga bendiciendo y que como dicen no me la suelte de su mano verdad nos vemos hasta la próxima adiós